Este episodio es patrocinado por la Universidad Politécnica de Valencia. Hola, soy Aldo. La sobrepoblación es un problema actualmente. Y va a ser mucho más en el futuro con las nuevas tecnologías y con la expectativa de vida mejorada. Uno de los problemas que vamos a enfrentar va a ser dónde vamos a vivir en el futuro. Así que, ¿qué tal si vemos algo de eso en este programa? Veamos algo de... Arquitectura sorprendente. En el mundo, hay más de 7 mil millones de personas. Y no es que abarquemos todo el mundo. Como vimos en el video de tamaños sorprendentes, toda la población del planeta, hombro con hombro, entraría en la ciudad de Los Ángeles. Como humanos que somos, tendemos a vivir en lugares cuyos alrededores nos sean beneficiosos. Este es un mapa de la distribución de la población en Estados Unidos. La mitad de la población total, como pueden ver, vive en esas áreas sombreadas. El resto está repartido por lo que sobra. Bastante espacio. Ni qué decir de Australia. En este caso, los puntos rojos representan la mitad de la población. En los países latinoamericanos, es bastante común que la mayor parte de la población viva en la capital. Entonces, espacio hay. El problema es que nuestro crecimiento está afectando grandemente al ecosistema, al calentamiento global. Y además, no tenemos abundantes recursos para sostener la vida. Como por ejemplo, el agua limpia, el aire limpio, la comida, el abrigo, la vivienda. Sí, yo no sé que algunos deben estar pensando en estos momentos en que hay gente que come gusanos. Pero no lo vamos a mencionar porque puede ser que alguien esté comiendo espagueti y se sienta mal. Por lo que en este video solamente vamos a hablar acerca de las viviendas. Qué es lo que se está haciendo, qué proyectos hay para que podamos vivir en lugares que contribuyan a mejorar el ecosistema. Empecemos. Les presento a la residencia La Puerta, diseñada por el arquitecto belga Vincent Colbott. Será un complejo de mil departamentos, que está proyectado terminarse en el 2019 y cubrirá 400 kilómetros cuadrados. El lugar de construcción El Cairo, en Egipto. ¿Qué tiene extraordinarios edificios? Su manera de generar energía. Atrapavientos, refrigeración geotérmica, paneles solares y turbinas de viento, las cuales generarán electricidad para los residentes y regularán la temperatura del edificio y los niveles de desperdicio de energía. Se escogió Egipto esperando aprovechar el sol del desierto y las tormentas del viento. La razón por la que algunas ciudades se calientan demasiado por la absorción de radiación solar de las carreteras y edificios. Las paredes verdes cubiertas por huertos reducirán esta absorción y crecerán con agua reciclada. Una serie de nueve mega árboles serán los atrapamientos que mejorarán el enfriamiento durante las estaciones cálidas. Algo similar pero a mayor escala está proyectado realizarse en la ciudad de Shenzhen, en China, con el proyecto El Ciudadano de la Nube. Miren eso, ¿no se ve alucinante? Con 680 metros de altura, no tan alto como el edificio más grande del mundo por supuesto, esta mini ciudad en los cielos usará energía solar y eólica, además de reciclar agua en las lluvias con filtros de polución. Sería un buen paso en la dirección correcta por China considerando que es el primer emisor de dióxido de carbono en el mundo. El proyecto ganó el primer premio de un concurso que buscaba crear un nuevo centro de negocios icónico en esta ciudad emergente. Lo que hace único a este edificio es que es en realidad un conjunto de edificios que están integrados en uno solo. Lo único malo es que aún está en proyecto y no se sabe si se realizará o no. Mucho más ambicioso que esto y más concreto porque este sí se planea completar para el año 2045, en Japón, es el rascacielos de una milla, que tendrá más del doble del tamaño del Burj Khalifa, el rascacielos más alto en el momento. Este rascacielos será construido en el medio de una megaciudad que en conjunto podrá albergar a más de 50.000 personas. Todo el complejo junto será denominado Next Tokyo y todas sus áreas estarán orientadas también al contrarrestar el efecto del cambio climático usando enteramente tecnologías ecológicas como el cultivo de algas, las cuales son también una fuente de energía limpia y renovable. Algunos incluso dicen que conectaría perfectamente con el sistema de transporte Hyperloop que Elon Musk está desarrollando. Los diseñadores de esta ambiciosa ciudad, Con Pendersen Fox Associates y Leslie Robertson Associates, han dicho que el complejo entero ha sido diseñado para contrarrestar el impacto de desastres naturales que incluyen terremotos y tifones. Un proyecto que ya se está construyendo y que estará terminado en el año 2020 es el Hyperion en India. Toma este nombre del árbol más alto del mundo que se encuentra en California escondido para protegerlo del vandalismo. Su ubicación es clasificada. Este particular nombre fue tomado por este proyecto que será capaz de generar también su propia energía y estará lleno de huertas y lo sorprendente de este diseño es que en realidad va a producir más energía de lo que se necesita. Vincent Carbot, el belga del que hablamos anteriormente, también metió su cuchara aquí. Estos edificios serán realmente completos y tendrán jardines que generarán energía. Estas imágenes nos dan una idea de lo que podría parecer algún día los jardines colgantes de Babilonia modernos. Solo que con tecnología y con gimnasios. Los subproductos agrícolas que se obtengan de aquí se convertirán en metano, el cual generará energía. Un ecosistema saludable de lombrices de tierras, carabajos y abejas oxigenerará el suelo y lo mantendrá fértil. O sea, bastante completo. Parece un árbol, ¿no? Bueno, en realidad no. El que sí parece un árbol es Urban Sky Farm. Y cuando esté terminado podría ser una solución a la sobrepoblación y a la polución en Seúl, en Corea del Sur. Las plantas aquí serán cultivadas hidropónicamente. La hidroponía o agricultura hidropónica es un método que se utiliza hoy en día para cultivar plantas usando disoluciones minerales en vez de suelo agrícola. Los residentes también dispondrán de energías limpias en todo el edificio. Increíble, parece un árbol. Hay algunas tendencias que se acercan mucho más al concepto de árbol y buscan convertir los árboles de manera que nosotros podamos vivir adentro de ellos, de alguna forma. Bienvenidos a la Arbotectura. Bueno, algunos lo llaman así. Estos proyectos no son tan ambiciosos y son más personales que los que acabamos de mencionar, pero igual vale la pena hablar de ellos. El más interesante tal vez sea el de Melanie Fessel y Michelle Hochin, arquitectos neoyorquinos promotores de Terraform, que es un proyecto que busca realizar casas y conjuntos habitacionales que sean derivados de plantas. Para esto diseñan diferentes tipos de materia leñosa después de ser cultivados hidropónicamente, otra vez, en una estructura que es bastante robusta. Lo único malo es que es un hogar para vivir solo por un centenar de años. Toma un mínimo de tiempo para crecer de 10 a 12 años. Lo alentador es que se puede hacer crecer un pueblo entero para miles de familias y encaja dentro del metabolismo de la tierra. 100% vivo y parte del ecosistema, sin dudas una forma bastante novedosa de pensar en las estructuras que se podrían hacer en el futuro. No son los únicos. Ya hay varios proyectos en el área de la Arbotectura y no solo en ese área. Muchos diseños más utilizan material reciclado como cartón y plástico y buscan ser ecológicos. Voy a dejar los enlaces como siempre en la descripción para quienes estén más interesados en saber más de esto. ¿O qué hizo sin tierra firme pero que hay acerca del océano? ¿Acaso no podemos construir ahí? Hay algunas propuestas interesantes acerca de arquitectura sobre el agua. Tal vez el más interesante es el concepto de granjas flotantes. A falta de tierras de cultivo, porque eso también se va a acabar con el tiempo y la sobreexplotación de las tierras, el barcelonés Javier Ponce propone crear granjas flotantes. Las plantas de estas granjas no necesitarían los minerales del suelo porque crecerían también hidropónicamente. En el año 2050 se estima que la población llegue a 9 mil millones de habitantes y con esto también aumentará la demanda de alimentos un 70%. Necesitaremos mucha más tierra para la agricultura y el desarrollo de alimentos y tal vez no la haya. Puede ser como la agricultura se verá en el futuro. Cada granja cosecharía tres recursos, peces, cultivos y luz solar. Una sola granja regular produciría 8.1 toneladas de verduras y 1.7 toneladas de pescado al año. Otra gran idea, sin duda, esperemos que cuente con el apoyo necesario para poder concretarse. ¿Pero qué hay acerca de viviendas sobre el agua? ¿Se ha estado trabajando en esto también? Pues sí, la verdad que sí. Cada vez son más comunes los diseños futurísticos de casas flotantes que funcionan con energías limpias. E incluso ciudades enteras como el proyecto Artisanopolis del Instituto Sisteding que algunos piensan podría ser la ciudad del futuro. Esta ciudad sería enteramente alimentada con energía solar renovable e hidroeléctrica y varios invernaderos en forma de domos. Se ve bastante prometedor pero aún sigue en proyecto. Algo más cercano, sí, son las casas flotantes. Compañías como Jet Capsule están diseñando cosas muy chulas. Como esta casa en forma de ovni para los fanáticos de los expedientes secretos X o para quienes simplemente les gusta el diseño en forma de plato. ¿Qué ventajas tendrías si vives aquí? Podrías ver la vía submarina en el confort de un dormitorio sumergido. El diseño permite también tener cuatro habitaciones, cocina y hasta jacuzzi. ¿De dónde obtiene la energía? Del sol, del viento y del agua misma a través de turbinas. Si bien está comenzando recién, los primeros modelos estarían a la venta en el 2018. ¿Quién quisiera vivir en un ovni en el medio del océano? Yo sí, a mí me parece interesante. A no ser claro que uno de ustedes le tenga miedo al agua. Pero bueno, cuéntenos qué les ha parecido todos estos diseños. Estos diseños arquitectónicos. ¿Creen que podrían aplicarse en el futuro? ¿Cuál ha sido para ustedes el más alucinante? ¿Tienen algún tipo de plantas hidropónicas? Háganos saber en los comentarios aquí abajo. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!